Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien. Bien, que estás por UTA, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Estás en la universidad, qué bien. Bueno, quienes no sepáis quién es, es Javier Barcos, de Navarra. Se fue con nosotros a Estados Unidos, ¿verdad? Te puse con golf y realmente ha sido uno de los mejores golfistas de España, sub-18 en ese momento. Lo puedo decir, lo puedo decir. Y bueno, cuéntame un poco, ¿te has decidido quedar en Estados Unidos con todo lo que está pasando en esta decisión? Sí, bueno, al final aquí tenía unos amigos que ya decidieron que se iban a quedar aquí, que tenían casa y tal. Me dijeron, ¿te quieres quedar y tal? Y como pasó esto tan rápido y tal, los vuelos empezaron a cancelarse muy pronto y en España la situación estaba como que no se podía salir de casa y tal. Pues con mis padres decidí en plan, bueno, pues, o sea, vas a estar ahí muy bien con los amigos y tal. Más que ellos, que es como dicen, tienes que hablar inglés, hablo de inglés, pues dice, pues quédate ahí. Y aquí me he quedado con unos amigos que estoy un poco en las montañas, un poco apartado, pero muy a gusto. Bueno, si estás en zona más rural también será un poco más fácil, ¿no? Llevarlo, está claro. Y te están ayudando por parte de la universidad, ¿cómo estás haciendo? ¿Estás haciendo clases online con el coach? Sí, sí, todo online. Al final, pues, Athletics nos ha dicho que si tenemos alguna duda y tal, que podemos todavía hacer tutores online y todo eso. Y con los coches, pues prácticamente un día sí, un día no nos preguntan qué tal todo y tal. Y tenemos también unos advisors que dos veces a la semana tenemos que hablar con ellos para ver cómo estamos y tal, para no descontrolarnos mucho. Así que por esa parte bastante bien. O sea, que os están dando mucho seguimiento. Sí, sí, totalmente. Qué bien, qué bien. Y con la familia con la que estás, estás a gusto, estás contento, o sea, que la decisión la mantienes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha sido la correcta. Qué bien. Me alegro, me alegro de que estés bien y de que estás tranquilo allá. Eso está claro. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco ya de tu pasado, ¿no? De cómo empezó todo esto. Tú llevas un año en UTA y bueno, cuando te fuiste empezaste el proceso con nosotros y que fue un poco la decisión que tomaste. ¿Por qué la tomaste? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo te decidiste? Pues yo me acuerdo que UTA me contactó después del British Voice, ahí como a finales de agosto o así. Y la verdad es que todo fue muy rápido. La verdad es que casi ni me acuerdo ya de esos pasos y tal, pero me acuerdo perfectamente hablar con el coach y tal, que nos parecieron majísimos. Y es que fue tan rápido, en plan, de hacer así la decisión. Ya. Es que la tuviste en la mano a esa universidad y dijiste, me parece todo bien y voy a por ello, ¿no? Claro, vi la universidad, vi los recursos que tenía, vi que los coches son muy majos y eso. O sea, al final fue un conjunto en todo que me dijo de decidirme. Qué bien, qué bien. ¿Cómo viviste el tema del British? Porque claro, hasta el momento de ir al British tampoco el tema de los entrenadores no lo habías vivido tan de cerca. Y me imagino que fue llegar allá. Me acuerdo que te dieron hasta varias tarjetas. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos un poco ese torneo. La verdad es que los British es como un torneo así como de exposición y tal. Yo creo que, vaya, yo lo recomendaría jugar a todo el mundo que pueda. Porque ahí hay un montón de coches que, o sea, yo me quedé flipado. Digo, joder, pues aquí tienen como ocho horas de vuelo cada uno. Y no sé cuántos habría, pero habría un montón y tal. Y es como un torneo de exposición que, si lo jugabas bien, la verdad es que te ha habido muchísimo después. Claro, eso te pasó a ti. Además, me acuerdo que pasaste varias rondas, ¿no? De match. Y gracias a eso, como que pasamos un poco del punto a tener bastantes más contactos. Y eso se notó. Se notó mucho. Sí, sí. Fue como una subida exponencial de contactos, la verdad. Totalmente. Qué bien, qué bien. ¿Y recuerdas así algo del proceso que no te gustase tanto? ¿O que dijiste, buf, esto me ha costado? Yo la verdad es que los Skype yo lo pasaba muy mal. ¿Lo pasabas mal? Los Skype yo no podía con ellos. O sea, yo cada cinco minutos antes de los Skype yo he estado que no podía conmigo mismo. Que se pase ya, ¿no? No sé, ni lo que iba a decir, ni nada. O sea, los Skype es una parte que no me gustaría volver a repetir, la verdad. Ya. Bueno, también es un poco la parte que más te hace estar cercano a ese entrenador, ¿no? Y conocer más cosas. Claro. Que cuando... O sea, necesarios sí que son, pero... Es necesario, pero claro. Cuesta. Está claro que cuesta un poco. Bueno, qué bien, qué bien. Y a ver, yo me acuerdo que estuviste en la Blume de León, estuviste jugando en los equipos navarros también. Me imagino que todo esto te habría ayudado bastante ahora lo que estás viviendo en Estados Unidos al tener un equipo, al tener un preparador físico, un entrenador. ¿Lo ves de esta manera? ¿Te ha ayudado a que el cambio no fuese tan brusco? Sí, sí, totalmente. O sea, ya vivía, o sea, llevaba dos años viviendo fuera de casa. O sea, más o menos. O sea, el León estaba como a tres horas y media, cuatro horas de casa, que al final, o sea, es lejos. Y pues iba muy poco a casa, en puentes y tal, y al final es que te ayuda un poco para separarte, para ser un poco más independiente y tal. La verdad es que yo creo que lo de la Blume me ha ayudado bastante a no pasarlo mal al principio. Ya sabía lo que era estar fuera de casa y tal, tener pues todo lo que tienen aquí más o menos, en pequeñito, pero tenerlo más o menos. Así que sí, sí, o sea, yo creo que me ha ayudado bastante. Claro. Luego sí que has notado diferencia un poco con cómo son los americanos, con esa sensación de equipo y un poco diferente, ¿no? A lo que igual vivimos aquí en España. Sí, sí, lo del equipo, o sea, el tener que competir en equipo también se nota muchísimo. O sea, al final yo lo que noto, o sea, yo en España, o sea, te dabas por vencido y te decías, bueno, pues al final, pues bueno. Eso y yo, ¿no? Es mío. Sí, después, o sea, te ayuda un poco más a meterte a la competición y todo, a darte cuenta de que, o sea, no estás solo en la competición y que tienes que hacerlo todo, no solo por ti, por el equipo. Yo creo que eso te ayuda como golfista también, al final, al final, darte por vencido es que es un valor que es que no lo puedes perder y, o sea, yo creo que es esencial. Qué bien, qué bien. Yo la verdad que también lo noté muchísimo y la motivación, eso es una experiencia que te llena mucho, totalmente. Sí, sí, totalmente. Y cuéntame un poco, el tema de elegiste UTA, al final es un estado que es precioso, ¿no? Por lo que dicen es súper bonito, pero también hace frío. ¿Cómo lo lleváis? El tema de jugar a golf, entrenamientos, invierno, ¿cómo lo has visto? Sí, yo me acuerdo, o sea, en noviembre, a finales, a mitad de noviembre empezaba ahí a hacer frío y las dos primeras nevadas yo estaba como, qué guay, o sea, está nevando y tal. Pero después ya me cansé bastante de la nieve y, o sea, para entrenar, o sea, nos van a construir el año que viene unas instalaciones indoors, pero este año todavía no las teníamos. Y bueno, pues íbamos a entrenar a sitios cerrados y tal, con estufas, que bueno, que al final no se puede patear y todo, pero bueno, ahí vas cogiendo ritmo y tal para no perderlo. Pero sí, o sea, un gran cambio comparado con España, al final es, pues de poder jugar todo el invierno, a veces igual, ¿no? Pero bueno, aquí es que era, o sea, que no se podía jugar sí o sí, estaba con todo nieve. Sí, está nevado y no se puede, ¿no? Básicamente. ¿Torneos? ¿Torneos jugáis más al sur? ¿Solis ir? Eh, depende de... ¿Lizona o...? O sea, sí, depende en plan de la época del año, yo creo. O sea, al principio del fall, que hace más, o sea, mejor tiempo, fuimos a Oregón y tal, y después en invierno también fuimos, o sea, a California, Arizona, o sea, sitios más un poco al sur para... o sea, es más fácil jugar. Claro, bueno, o sea, que algo sí que os llevan un poco, ¿no? A jugar, por lo menos. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y el nivel de competición, cómo lo ves comparado con España? Cuando vas a jugar un torneo y qué ves que están... cuando ves las clasificaciones que hacen bajo par muchos días, que más o menos es como jugar aquí uno de los torneos importantes, ¿cómo lo ves? Yo creo que el nivel, o sea, de los mejores es parecido a España, pero yo creo que el conjunto en plan, todo englobado es mejor, o sea, los primeros resultados son más o menos los mismos, bajo par siempre buenos resultados, pero lo que tiene es que igual es que el puesto 20 sigue estando ahí alrededor del par. Eso en España, por ejemplo, pues pasa pocas veces, pero aquí es, o sea, resultados buenos hasta el puesto 30, 35. Vale, o sea, que hay más chicos que hacen pocas, ¿no? Por así decirlo. Sí, básicamente. O sea, el nivel es... los buenos mejores, pero los no tan buenos son bastante mejores. Vale. Bueno, eso, recordamos que tú estás en una universidad que ahora mismo está la top 100, ¿no?, del país y que eso también... que hay una diferencia, me imagino. Sí, sí, sí. Claro. Muy bien. ¿Cómo son los campos? Cuéntame, mucha gente dice, ¿son diferentes, no son diferentes? ¿Hay distancias? ¿Juegas más o menos en el... ves que es el mismo nivel, tipos de campo que aquí en España? ¿Cómo lo notas? Pues yo lo que he notado, o sea, es que hay... depende de dónde vayas en Arizona, en plan desierto, aquí un poco más en plan con árboles y tal. O sea, depende mucho de la zona, pero lo que he notado mucho es la dureza de los lunes y yo creo que los preparan un poco más duros. Y sobre todo me he dado cuenta aquí que, o sea, yo solía jugar a la bandera siempre y tal, y o sea, al final siempre un poco más agresivo, pero aquí te das cuenta que es que la agresividad al final te pierde. Y con la dureza de los lunes y tal y como fue las banderas, hacer después up and down se hace un poco complicado. Entonces yo he notado mucho en plan la estrategia que sí que hay que tenerlo muy en cuenta. En plan jugar mucho más a la zona buena, a pues... Tener que pensar, ¿no? La bandera y tal, sí, sí, totalmente. O sea, no tanto como los campos, pero un poco más la estrategia englobada. Vale, vale, vale. Bueno, y las distancias, ¿sí que es más o menos los mismos metros y ardas que se puede hacer aquí en una competición buena? Sí, yo diría que sí. O sea, los metros son muy parecidos. Muy parecido, vale, 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 perfecto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es el entrenador? ¿Cómo has vivido el tener un entrenador, un assistant? O sea, muchos dicen que no es un entrenador tan técnico como el que normalmente se tiene aquí, ¿no? Que realmente te mira solo el swing. Y aquí pocas veces se acaba hablando tanto del tema psicológico, tema de jugar en un campo. ¿Cómo lo vives allá? Sí, aquí, o sea, por ejemplo, a mí, tema técnicas, creo que no me han dicho nada. Igual una cosa, pero porque se la he pedido yo. O sea, el tema técnicas, a no ser que le digas algo, poco me dicen. Y son más un poco para estar ahí apoyándote, un poco para guiarte los entrenamientos. Porque normalmente, o sea, tienen muchísima idea de golf y tal. Entonces te preparan súper bien para los torneos que vienen. O sea, si es un campo que es más cortito y vas a necesitar más a aprovechar y tal, pues esas semanas o esas dos semanas son todo approach y tal. O sea, como que te enfocan mucho para el torneo y luego también es un apoyo muy grande. En plan, si lo estás pasando mal en el modo golfista, o sea, jugando a golf y tal, incluso personal. Pero bueno, normalmente en el golf, pues al final es un apoyo donde puedes ir para decirte, oye, ¿qué me pasa tal? No sé qué. O sea, sí, eso sí que lo noto yo. Qué bueno, qué bueno. Mira, tenemos una pregunta, te voy a decir, ¿vale? Alfonso nos pregunta qué hándicap tenías con 15 años y cuándo te seleccionaron. 15 años... Eso fue hace 3 años... Pues no lo sé. O sea, eso es... Cadete de primero. Sí. Alrededor de 0, no lo sé. Más o menos en cuarto de la ESO ya estabas en Handicap 0. Sí, yo diría que a la Blume entré con menos 0 o algo, algo así. Vale, vale, vale. Es más o menos 16 años. Vale, pero en la Blume estuviste el último curso o los dos últimos? Los dos últimos, o sea, estuve... Los dos últimos. Prima bachiller y segunda bachiller. El segundo, vale, perfecto. Muy bien. Y cuándo te seleccionaron, me imagino que se refiere a cuándo te seleccionó la universidad. Creo que fue un año antes, ¿no? Sí, en septiembre empezamos a hablar y tal. Y creo que cerramos en plan todo verbalmente a finales de septiembre, a principios de agosto, te diría. Eso es. Vale, 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 perfecto. Muy bien. Bueno, te pregunto alguna cosilla más. Cuéntame un poco lo que es más un día tuyo normal en la universidad. Si te despiertas, vas a... ¿a dónde? Sí, o sea, lo que noto aquí es que, o sea, se hacen muchas cosas mucho más por la mañana que en España, que eso a mí me ha costado porque yo madrugada lo llevo bastante mal. Entonces, suelto despertarme a las seis y cuarto para ir a físico, a mí me ha costado bastante. Un poco peor. A las seis y cuarto nos levantábamos para ir a físico, de siete a ocho yo hacía físico y normalmente pues eso, me duchaba y tal, iba a clase. Entonces, dependiendo del día, tenía una o dos clases. Entonces, el día que tuviese dos, pues al terminar la clase me iba a comer y de comer me iba a entrenar ya directamente. Y normalmente pues a las cinco y media, seis, se acaba, o por lo menos yo. Y el resto, pues si llevas algo atrasado y tal, pues aprovechas para ponerte al día en el colegio y tal. O sea, y yo hacía el colegio primero y después ya si tenía tiempo libre, pues ya lo he utilizado. Otras cosas, ¿no? Vale. Lo que sí que me trajo es que aquí hay bastante más tiempo libre, eso sí que es verdad. Sí, verdad. Sobre todo porque todo el tiempo es tuyo, ¿no? De alguna manera. O sea, cuando vives con tus padres siempre tienes más cosas que hacer y ya, ya, es un poco diferente, eso es verdad. ¿Cómo ves las clases? ¿Lo estás llevando bien? ¿Hay cosas que cuestan un poco más? ¿Ves mucha diferencia? ¿Ahora que son online o, o sea, antes? Bueno, antes, antes. Vamos a ponerlo en el formato normal. Sí, sí. Pues, no sé, o sea, las clases son... O sea, yo noté al principio que, o sea, a mí me ha costado un montón entender las clases. O sea, el primer mes y medio, o sea, yo lo pasé mal en el tema clases porque no me entraba en nada. Por el inglés, ¿no? Sí, sí. Las primeras tareas no me entraba en nada de lo que hacía. Y bueno, luego al final te acostumbras y todo. Y luego, o sea, yo diría que son las clases parecidas a las españolas, pero luego la forma de trabajar diariamente es más un trabajo diario que te mandan trabajo todas las semanas y tal, que no te puedes perder tanto. Tienes que estar más al día, pero no te puedes perder tanto. Y un poco, en plan, al ser semanal, pues el trabajo es como más repartido y parece menos, pero al final es prácticamente lo mismo. Pero al ser más repartido lo pasas bastante mejor, tú. Claro, claro. Yo también, yo lo notaba también. Preguntan un poco qué notas de Sat y Toffel llevaste, ¿vale? Pues por ver un poco, ¿no? Si a ti también te costó, que a mí también, ¿eh? Yo cuando fui, las clases al principio me costaron. Luego creo que se va cogiendo, ¿no? Es algo que también te ayudan y que poco a poco vas haciéndote. Pero, ¿más o menos te acuerdas qué notas sacaste de Sat y Toffel antes de ir? En el Toffel saqué un 77. ¿Vale? Y en el Sat estuve alrededor del 1100, creo. Vale, vale, vale. Perfecto. Sí, me quiere sonar a mí algo así. Bueno, y que son notas buenas las dos. O sea, realmente te fuiste con un buen nivel y aún y todo es verdad que el estar siempre hablando en inglés es algo que hay que acostumbrarse y que es normal. Sí, sí. Pero sí que has notado que tienes ciertas ayudas o que los profesores se lo han tomado un poco más con paciencia contigo o compañeros que te ayudan con E6, por ejemplo. Sí, o sea, yo una de las clases del primer semestre que me costaba bastante. O sea, yo fui a hablar con los profesores y los profesores, o sea, te entienden que eres internacional y tal. Por lo menos, o sea, me trató ese profesor genial. Me ayudó todo lo que pudo. Y las demás clases, pues, me apoyaba en Athletics con los tutores y tal, que son muy cómodos. O incluso los amigos. Al final saben que eres internacional y tal y si tienes alguna duda en plan pequeña, te la resuelven sin ningún problema. Claro, muy bien. Mira, también nos preguntan cómo te fue al prepararte los exámenes de Sati Toffel. Bueno, yo me imagino que estando en la Blume también te costó un poco, ¿no? Esto de preparártelo. ¿Cómo conseguiste hacer todo? Totalmente. O sea, yo estaba bastante, un poco estresado. O sea, me acuerdo al principio de los exámenes, o sea, que no sé ni lo que iba a hacer, ni si me había preparado bien o mal. O sea, era un... O sea, una angustia interna en plan, pues, que esto depende... De esto va a depender que vaya a una universidad o a otra y tal. Y sí, o sea, yo diría que se pasa bastante mal. O sea, yo no tuve tampoco mucho tiempo porque estaba en la Blume y tal y yo diría, o sea, yo lo pasé mal. Ya. Bueno, al final, yo creo que si te preparas bien... Lo sacaste bien. Sí, o sea, yo creo que es un poco más el miedo al principio, pero que luego al final es un examen más y que si te lo preparas bien, o sea, no hay ningún problema para no sacar nota buena la que quieres, básicamente. Muy bien. A ver, nos preguntan también con qué Handicap te fuiste cuando fuiste a UTA. O bueno, cuando te seleccionaron, más o menos, pues, durante esos meses. En esos meses yo diría que estaba en menos uno con algo así. Me fui de aquí de España con menos dos con cinco o algo así, menos dos con ocho. Menos dos. Vale. Fenomenal. Muy bien. Bueno, ahora que has vivido un poco todo esto, ¿hay alguna recomendación que les podrías hacer a los que están ahora haciendo el proceso o los que están pensando en irse a Estados Unidos? Y tú además que estás incluso quedándote cuando estamos viviendo toda esta situación y, no sé, me imagino que ya has hecho parte de tu casa, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con los amigos? ¿Qué les dirías? Pues, o sea, yo me acuerdo perfectamente, o sea, la semana antes de irme yo estaba cagado. O sea, no le dije a mis padres que no me quería ir nada por un plato. ¡De milagro! Sí, sí. Y, o sea, yo estaba muy nervioso y tal. Y después de un mes, es que, o sea, al principio no tenía pensado ni quedarme aquí. Después, ya solo de un mes, ya me estaba planteando en plan quedarme aquí incluso algún verano o incluso después de terminar. O sea, yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, aquí se está muy bien. O sea, te acogen todos muy bien. Sabes que eres internacional. Los compañeros de aquí probablemente son muy amigables y todo. O sea, yo, vamos, ningún miedo a venir aquí porque es lo mejor que te puede pasar, diría yo. Sí, qué bien, qué bien. Además, hombre, esto es como todo, ¿no? Los cambios siempre cuestan, no se conocen, dan un poco de miedo al principio. Pero una vez que ya te haces, es como una sensación totalmente diferente, ¿no? Me imagino que el primer mes no tiene nada que ver ahora que llevas ya varios meses y aún luego que te queda, ¿no? Que te quedan tres años. O sea, que te queda un montón por delante aún. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo habéis vivido un poco ahora el tema que se han cancelado los torneos? A ti, ¿cuándo te tocó? A mí me tocó justo después de uno. O sea, me tocó en el Spring Break. Y pues la verdad es que fue un shock. Porque, o sea, sabíamos que estaba en mala situación y tal, pero no tan mal para suspenderlo todo. O sea, fue de repente, ¿no? Sí, sí, o sea, fue de la noche a la mañana y dije, la NCA, pues esto se acaba y tal, porque es que veníamos justo de un torneo. Y íbamos a ir a otro, pues en dos días íbamos a ir. Y nada, pues se suspendió y tal. Y fue todo como un shock. En plan, joder, ¿qué está pasando? No sé qué vamos a hacer ahora. ¿Qué va a pasar con el golf? ¿Qué no va a pasar? Claro, muchas dudas, ¿no? Se ha puesto como un shock. Sí, sí. Os hizo un poco más equipo, ¿no? Me imagino también ese sentimiento de estar todos juntos. Sí, sí, yo diría que sí. O sea, plan, estar todos juntos a ver qué va a pasar y tal. Sabiendo que los senios igual no iban a jugar y tal. Es que al final era como todo un conjunto de apoyarnos unos a los otros, diría yo. Qué bien, qué bien, qué bueno. A ver, te leo otra pregunta, ¿vale? ¿Cambiarías algo del proceso? ¿Selección de universidad? ¿Preparación de golf? Yo diría que sí. O sea, para prepararme un poco más para los exámenes. O sea, porque yo tuve que hacer el SAT, no sé si, tres veces tuve que hacerlo. Y al final fue un poco por tiempo, pero al final como también estaba muy cansado, o sea, creo que no me preparé todo lo que podía y yo creo que cambiaría eso. En plan, irme, ir mucho más en serio en plan al SAT y al TOEFL para no tener que repetirlo porque al final, o sea, la nota la vas a tener que sacar sí o sí. Entonces ir muy preparado al TOEFL y al SAT y primero para no estar tan nervioso. Y no hacerlo muchas veces. Bueno, a ver, yo también siempre digo que ya no solo para los exámenes, sino para cuando llegas a la universidad, todo lo que hayas hecho de inglés antes te va a ayudar a soltarte mucho más, a ir como más relajado, ¿no? Y empezar a hablar con tus compañeros con ya un nivel de inglés mejor. Eso son un poco ambas cosas. Sí, sí, totalmente. Que a mí también, yo es una de las cosas que me arrepiento en ese momento, de no haber ido con un mejor nivel inglés. O sea, que yo animaría a todo el mundo a empezar con el inglés muy fuerte. Sí, lo bueno que he notado aquí también es que, o sea, yo creo que se iguala bastante rápido. Al final te acostumbras muy rápido. Yo me acuerdo que, pues eso, los primeros tres semanas de clase, un mes, no me enteraba de lo que decía el profesor y después ya entiendes todo. Y ya, o sea, ya no sea ningún problema. O sea, que tampoco hay que tener mucho miedo del inglés. Porque al final te acostumbras, o sea, estar todo el día hablando en inglés es que en mes y medio te empiezas a entender prácticamente todo que para hacer vida normales con eso te vale. Sí. Y después ya, pues, el hablar, pues, se va cogiendo poco a poco. Claro, totalmente, totalmente. Oye, y de tema de entrenamiento sí que notas mucha diferencia respecto a cómo entrenabas aquí a España a cómo entrenas allá. ¿Alguna diferencia así importante o no? Yo diría que no, o sea, al final en la Blume estábamos, o sea, era un entrenamiento también bastante guiado. Entonces, yo diría que muchísima diferencia, no, la verdad es que no lo noto. Al final tú ya tienes como una rutina de entrenamiento y tal y aquí tampoco, o sea, eso, te dicen un par de cosas que tienes que mejorar para ese torneo y tal. Y si lo ves muy importante, sí que te lo, en plan, te dice que trabajes en ello, pero un poco es más también saber por dónde trabajar tú y tal. Vale. Que seguir las directrices del entrenador, bueno, tú estás acostumbrado, pero sí que en Estados Unidos lo ves como más importante que igual aquí en España, que, no sé, que lo hacemos de una manera diferente o lo ves parecido a las actitudes. Sí, yo veo, o sea, que hay que hacer bastante caso al entrenador, o sea, al final es el que va a elegir los jugadores, al fin y al cabo. Entonces, o sea, hay que, o sea, llevarte mal con él es que es una cosa que no me la quiero imaginar tampoco. Te perjudica, ¿no? Totalmente en tu día a día. Claro, yo, o sea, he hablado con compañeros de aquí y tal, que me han dicho que es que había gente que costaba, incluso haciendo bien los qualifiers, que le costaba elegir por la confianza que tiene el coach en él o porque tampoco se llevan tan, tan bien. O sea, yo creo que la relación con el coach es una cosa súper importante aquí. Claro. Sí, sí, no, obviamente al final es el que elige si vas a competir o no en la siguiente competición. ¿Tú por ahora estás jugando? ¿Estás contento? Sí, sí, yo estoy muy contento con todo, con mis coches, con todo, o sea, yo sí. Estás jugando bien, qué bien. Bueno, me están preguntando a ver si echas de menos a tus hermanas y a tus amigas. ¿Cómo llevas el tema de estar lejos? Bueno, como ya hemos dicho, o sea, yo estaba ya viviendo más o menos fuera de casa, llevaba dos años, o sea, bastante apartado ya de mi familia. Así que, echarlas de menos, pues yo diría que es más, depende de los días. O sea, hay días que dices, joder, pues hoy me apetece hablar con mis hermanas, hoy no. Pero sí, o sea, hay días que dices, joder, es que me apetece estar con ellas y tal, pues... Pero hay otros días que dices, joder, no me acuerdo ni que existen, eso también me ha pasado. Bueno, a ver, al final es verdad que se están meses muy partidos, ¿no? Estás cuatro meses de agosto a diciembre, luego volviste un mes a casa en Navidad. Sí. Vale, ¿un mes entero? Sí, sí, o sea, creo del 14 o algo así al 6 o al 5. Al 6, vale, vale, perfecto. Y luego en principio, bueno, ahora si puedes, ¿no? Te volverás en mayo. O sea, sería... Sí, o sea, si puedo, sí, o sea, también me apetece estar en casa, obviamente. Claro, claro. Así que, o sea, en mayo así, si puedo, me volveré, sí, sí. Muy bien. Y si no, la idea es quedarte. ¿Te quedarías en verano? Sí, yo he hablado con el amigo este que estoy viendo ahora y me ha dicho que ningún problema, o sea, que hasta que me pueda ir o hasta esto, que, o sea, que esta es como mi casa y tal, y, o sea, con eso súper contento y súper agradecido. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Oye, y cuéntame, cuando llegaste a la universidad, la primera sensación de pisar el campus, ¿cómo lo viste todo? ¿Cómo viste las instalaciones, edificios? ¿Qué te pasó? Por eso, llegaste y, ¿qué hiciste, no? Esto que muchos chicos se van a ir ahora este año y dicen, ¿qué me va a pasar cuando llegue? Sí, pues yo me acuerdo que el primer día o el segundo tuve que hacer, en plan, una orientación internacional que nos explicaron y fuimos alrededor del campus y yo me sentí como una hormiga. O sea, yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, es todo enorme, ¿no? Sí, 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 es todo enorme y tal. Y, pues bueno, pues, primeras sensaciones diría yo, pues, en plan un poco de shock de que es tan grande y tal. Luego, al final te acostumbras y, bueno, pues al final lo ves como todo normal. Pero al final yo creo que, o sea, al principio sí que te impacta todo. Tanto el campus como todo, o sea... Qué bien. ¿Cuántos chicos estáis en cada clase, más o menos? Pues, depende bastante de cada clase, pero yo diría que, o sea, yo he tenido clases con 50 y he tenido clases con 200. Claro. Y notas diferencias. Sí, al principio, en plan, freshman y sophomore, creo que un poco más tirando a los 200 y después ya cuando te vas ya al mayor, pues, yo creo que son clases, en plan, más tirando a los 50, incluso menos. Vale. ¿Qué clases estás...? ¿Has cogido varias optativas este año? ¿Estás haciendo inglés, matemáticas? ¿Qué has hecho, más o menos? ¿Con la carrera cómo lo estás viendo? O sea, aquí en Utah tenemos que hacer unas asignaturas sí o sí que se llaman pre-business. Entonces, no sé, son, creo que eran 6 o 7. Entonces, cogí 3 o 4 el primer semestre y ahora estoy cogiendo las que me faltan. Vale. Y bueno, pues, siempre se coge un plan, una que es, al final tienes que hacer siempre una de artes, una de humanísticas, entonces los vas cogiendo un poco para completar también. Claro. Y luego, conforme vayas avanzando, más asignaturas vas a tener de business. Sí, sí, o sea, luego una vez que te especializas ya, o sea, que declaras tu mayor, al final todo va ya especializado a eso. Vale. ¿Cuando llegaste a la universidad cambiaste alguna asignatura de las que te habían puesto o seguiste con el horario que te habían marcado? Pues, yo empecé con 15 créditos y quité la online. Dije, uff, es todo demasiado para mí. Entonces, quité 3 de ellos y quité la online. Pero bueno, eso tampoco, o sea, depende de cómo te sientas un poco. O sea, yo me sentía un poco, en plan, agobía un poco con una de las clases que me parecía que era imposible. Y dije, bueno, pues me dejo esta y ya haré los 3 créditos esos en verano. Pero vaya, eso depende un poco más de cada uno, cómo se sienta y las clases que haya cogido y tal. Claro. No, no, totalmente. A ver, y que está claro que muchas veces se escucha que Estados Unidos pueden ser ciertas carreras más fáciles que en España, pero realmente muchos de vosotros siempre me decís que hay que hacer asignaturas que sufrís y que hay cosas que cuestan, que realmente tienes que estudiar, que tienes que hacer muchos trabajos y que no es así, ¿no? Tú lo estás viendo un poco de esa manera con todo lo que tienes que hacer. Sí, yo, o sea, al principio, siendo internacional, o sea, se nota muchísimo. Y después es que el tener que hacer algo cada semana, o sea, yo me acuerdo de una asignatura del pasado semestre que tenía que escribir prácticamente media página todas las semanas, que yo tampoco estaba muy acostumbrado y tal. Igual hay gente que sí, pero a mí me ha costado un montón, en plan, todas las semanas tener que hacer cosas y tal. O sea, al final en España pues dices, bueno, pues esta semana pues igual hago menos. La siguiente ya la cogeré. Pero aquí al final tienes que hacer todo el rato, todo lo que te piden. Sí, sí. Y al final pues, al final, yo creo que si no ibas bien todo, en plan el tiempo y cómo lo llevas básicamente, pues al final igual sí que se te hace un poco tipiti. Pero bueno, si lo ibas bien, yo diría que es tirando a normal, facilillo. Bueno, bueno. Está bien. Además, con las ayudas que os dan, es seguro que se nota. Sí, o sea, eso se nota muchísimo al final. O sea, las ayudas es lo que hace que sea normal, difícil, a que pueda ser normal, perfectamente. Sí, sí, a que lo puedas llevar mucho mejor. Está claro. Qué bien, qué bien. Te leo otra pregunta. ¿Los profesores tienen en cuenta cuándo tienes torneos y muchas horas de entrenamiento? Sí, o sea, al final, al principio de curso, o sea, se le entrega en plan un papel con todas las competiciones que íbamos a tener. Y, o sea, sí que tienes que estar en plan, oye, pues esta semana pues voy a faltar por torneo y tal. Y entonces ya, o sea, lo tiene en la mente y tal. Y si tienes alguna tarea, pues normalmente te dan una extensión y tal. Y sí, o sea, si les tienes en plan informados, o sea, te ayudan muchísimo los profesores. Al final, con los atletas te ayudan muchísimo. Qué bien, qué bien. ¿Y dónde estás viviendo? ¿Estás en el campus, en residencia? ¿Estás en apartamento? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en irte a apartamento? ¿Cómo...? Pues, este año estoy viviendo en el campus, con otro de golf. Y el año que viene, pues posiblemente también, pero básicamente porque no tengo coche. Entonces, estuvimos hablando él y yo y el no tener coche, pues igual me podría afectar un poco para las clases y tal. Al final, si vivimos a 20 minutos o 15 minutos en coche, que pues eso, es una hora andando o así, incluso más. Pues al final, si tienes alguna clase que no te encaja con el otro, pues dije, pues bueno, al final me quedo en el campus, que es mucho más cómodo y tal. Pero vaya, si tienes coche, sí que, o sea, yo a mí me hubiese gustado irme, la verdad. Claro. Más independencia, no igual que estar en el mismo campus. Claro. Y para ir a los entrenamientos, ¿cómo vais? ¿Vais con furgoneta? ¿Vais en coches? O sea, el campo está como a 5 minutos o así en coche, no mucho más. Entonces yo normalmente, pues al no tener el coche, pues pregunto a ver quién está libre y normalmente me, o sea, ningún problema y tal. Y normalmente voy, pues eso, con el chico con el que vivo. O sea, que básicamente están las mismas veces que él en su coche. Básicamente es como... Cómo me pasa todo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Sí, esto pasa mucho. Yo también teníamos que íbamos en coches y yo la verdad que nunca tuve ningún problema porque todos los americanos siempre tienen coche. Sí, es que yo me quedé en plan, joder, yo a mis hermanas no las veo conduciendo, yo tendría miedo. Bueno, pero es verdad que son muy jóvenes, o sea, desde muy temprano conducen. También es verdad que sin marchas, que no es lo mismo que se nota, pero todos, todos conducen y tienen coche. Entonces, al final, el ir a entrenar, pues no sé, yo lo veo que si te llevas bien con los del equipo, no se debería tener. Están súper abiertos, en plan, dices, pues, oye, ¿quién me puede llevar y tal? Y te contestan igual cuatro, en plan, ¿qué hago yo? Es que sí, claro. En plan, tienes, al final te han dicho algo y tal, y en plan, sí, sí o no. O sea, súper abiertos para todo. Qué bien, qué bien. ¿Y campos en los que entrenáis? ¿Entrenáis sobre todo en uno? ¿Pero soléis ir a entrenar algún campo más o no? Sí, o sea, normalmente entrenamos en uno y si, o sea, si los entrenadores, o sea, al final jugar siempre al mismo campo, pues, no te, o sea, mejoras, pero igual no tanto. Te acostumbras. Entonces, pues, no sé, pues, dos veces a la semana o así, igual nos dicen, pues, irnos a este campo, que vamos a jugar, pues, nueve días y después practicar, o dieciocho días, en plan, pues eso. Un poco para cambiar un poco el campo, que al final, jugar siempre al mismo, pues, obviamente vas a mejorar, pero, o sea, siempre ayuda a jugar en otros campos. Sí, es un poco lo que pasa aquí con nuestro club, ¿no? Que nuestro club, al final, siempre haces menos que cuando sales fuera, que se nota. Sí, sí, sin duda, pero vamos, en todos los casos diría yo, básicamente. Claro, por eso, muy bien, muy bien. Bueno, oye, pues, fenomenal. Yo me alegro un montón de que estés bien, de que, además, de que te hayas quedado allá, significa que lo has hecho ya a tu casa y que estás muy, muy contento. Y, nada, que te siga yendo genial y estoy segura de que el año que viene, cuando ya puedas tener competiciones, ahora, esta recta final, ¿no? Que es un poco cuando tienes las más importantes, que te va a ir muy bien y que vais a hacer un gran año. Estoy convencida. Muchísimas gracias, sí, sí, sí. Muy bien. Voy a dejar en comentario aquí un enlace, ¿vale? Para que los que queráis podáis hacer un registro en nuestra página web, ¿vale? Y ahí os daremos toda la información necesaria que podáis tener, ¿vale? Muy bien, pues, muchas gracias, Javier, y gracias a todos, ¿vale? Sí, un placer. Que vaya todo muy bien. Estamos en contacto. Igualmente. Muy bien. Adiós.